¡A mí, mormán, el niño, el niño, la, la, la! De esta manera y en grupos de 50 personas, comerciantes de Tepeaca rezaron al niño doctor, patrono de los vendedores. Aseguraron que desde el inicio de este mes le han dedicado sus oraciones a esta imagen, como es costumbre, desde hace más de 20 años. Hoy, digo hoy, en este mes de abril, desde aquellos tiempos venimos colocando este altar, dedicado a nuestra imagen que se encuentra en el interior del santuario, a la imagen del niño doctor, pero que esta imagen nosotros la conocemos como el niño de los comerciantes. Muchos de ellos le piden salud y mucho trabajo, ya que debido a la pandemia de COVID-19, afirman que sus ventas han disminuido. Además, aseguran que su fe al niño doctor es más fuerte que cualquier enfermedad. Nuestra fe, tenemos un niño doctor que es el mejor doctor, no hay otra cosa, nuestro escudo, nuestra fe, y no le tenemos miedo al dichoso coronavirus. Por su parte, el rector del santuario, al niño doctor, recomendó a los fieles no realizar este tipo de actividades para evitar un posible contagio de coronavirus. Lo primero es preservar la salud de todos, no es solamente que yo me contagio, sino también yo puedo contagiar a los demás hermanos, y eso no es caridad. Estos comerciantes están seguros de que su fe los salvará de esta enfermedad, como los ha salvado de muchos otros males. Con imágenes de Raúl Arellano, Iván Borges, Azteca Noticias.